Gracias chicas, muy buenas tardes, así es, es viernes y arrancamos el fin de semana con valores sumamente agradables, incluso temperaturas bastante estables lo que está marcando en cuestión de temperaturas, el valor en los 23 grados centígrados, el viento a 8 kilómetros por hora, la humedad en 10%, vemos la presión en 1016 milibares y la lluvia en 20% para esta jornada, ¿Qué es lo que va a estar ocurriendo para el día de hoy? Bueno, una máxima de los 28 grados centígrados, un cielo de medio nublado asoleado, en las primeras horas de la mañana se estuvo registrando algo de llovizna en el área metropolitana, conforme vayan pasando las horas, esta va a ir en descenso, ya como le comento, solamente un 20% el pronóstico de lluvia para el día de hoy y contaremos con periodos más largos de sol, al mediodía estuvimos también con un cielo medio nublado, ya esta nubosidad se va a ir quitando y se va a ir ya alejando de la sultana del norte y contaremos con un cielo de medio nublado asoleado, por la noche finalizamos la jornada en 21 grados centígrados, para el día de mañana sábado, ¿Qué es lo que va a estar ocurriendo en la región? Bueno, vemos que para sábado alcanzaremos una máxima de los 30 grados centígrados, con escasa nubosidad, pero ingresa el frente frío, número 47 de la temporada por la noche, podría presentarse algo de lluvia a partir del sábado por la noche, afectando a partir del domingo, incluso vemos el muy marcado descenso en la temperatura, el contrastante descenso en cuestión del valor máximo, el sábado, máxima de 30 y vemos que el domingo baja hasta los 15 grados centígrados, mínima de 11, máxima de 15, con un cielo completamente cerrado, la lluvia se espera que sea fuerte a partir del domingo y se va a alargar hasta el lunes, arrancando la semana, vemos que el lunes mínima de 9 grados, valor de un solo dígito y máxima de 16, con lluvia en el área metropolitana, martes mínima de 10 y ya contaremos con un cielo de mayormente nublado a partir del martes, y los valores comienzan a ascender alcanzando los 19 grados centígrados, en la imagen de radar el frente frío número 48, observamos que va ingresando a partir de este sábado por la noche, afectando con una banda muy cargada de lluvia, a partir de este sábado ingresando a partir del sábado por la madrugada, intensificándose el domingo y lunes, con esta lluvia presente, incluso se va a ir desplazando, afectando a todo el litoral del Golfo de México, incluso también al sureste de la República Mexicana, con algo de lluvia, y bueno, como le comento, el descenso muy marcado en el pronóstico del valor mínimo y máximo, con una temperatura de los 9 y 10 grados centígrados, se espera a partir de este fin de semana, a tomarlo en cuenta, porque viene el cambio a partir de lunes, más bien para este regreso también con los pequeños al colegio en las primeras horas de la mañana. La salida del sol será el día de hoy, se presentó a las 6 de la mañana con 37 minutos, la apuesta será a las 6 con 57, dando un total de luz solar de 12 horas con 20 minutos. Hasta aquí este balance informativo del pronóstico del tiempo, yo lo veo más adelante y vamos del otro lado al estudio con Massi.